Una cordial bienvenida para todos. En esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios utilizando curvas de solubilidad. Sugiero antes revisar una definición para el concepto de disolución, las clases de disoluciones bajo el criterio de si son insaturadas, saturadas o sobresaturadas, revisar el concepto de solubilidad y los factores que afectan la solubilidad. Les comparto esta definición. Una curva de solubilidad es una representación gráfica en un plano cartesiano normal de datos de solubilidad para varios solutos. Normalmente se grafican varios solutos en un mismo plano cartesiano. Datos de solubilidad en función de la temperatura. Para empezar, resolvamos esta situación problema. Nos piden averiguar cuál es el soluto más soluble a 20 grados centígrados. Nos vamos a la gráfica. Nos presentan tres solutos, el nitrato de potasio, vamos a traer con su fórmula, el bromuro de potasio y el sulfato de cobre. Referenciamos la temperatura, que en este caso son 20 grados centígrados y nos movemos verticalmente hasta hacer los tres cortes para cada uno de los solutos. Si nos piden el soluto más soluble, entonces buscaremos la mayor altura que nos da el gráfico hasta cada punto de corte. La mayor altura entonces está logrando para el soluto bromuro de potasio. Por lo tanto, es el más soluble a esa temperatura. Si nos pidieran averiguar lo mismo, pero a 60 grados centígrados, el procedimiento es similar. Referenciamos la temperatura, nos movemos verticalmente hasta hacer los tres cortes. Como nos piden el soluto más soluble, estamos hablando entonces que el de mayor altura en este caso correspondería al nitrato de potasio de fórmula KNO3. En este segundo ejercicio nos piden averiguar la solubilidad del sulfato de cobre a 60 grados centígrados. Referenciamos el soluto de interés en este caso, el sulfato de cobre de fórmula C-U-E-C-O-4. Referenciamos también la temperatura, verticalmente nos movemos hasta cortar el gráfico. Posteriormente nos vamos al eje Y y leemos la solubilidad. Nota un valor de 40 que indica que esa es la cantidad máxima que se puede disolver de ese soluto a 60 grados centígrados. 40 gramos entonces por cada 100 centímetros cúbicos de agua. Para terminar en este problema nos piden averiguar la temperatura requerida para que se disuelvan 80 gramos de bromuro de potasio. Referenciamos para empezar la cantidad de gramos que se quieren disolver. Referenciamos el soluto de interés en este caso que es el bromuro de potasio, la gráfica de color verde. Por el valor de 80 gramos nos movemos horizontalmente hasta hacer el corte de la gráfica correspondiente. Cuando bajamos verticalmente al leer la temperatura al eje X nos da un valor aproximado de 50 grados centígrados que sería la temperatura necesaria para que se disuelvan los 80 gramos de soluto. Para terminar un tercer ejercicio. Tienen tres recipientes llamados A, B y C. Cada uno de ellos tiene 100 centímetros cúbicos de agua a 60 grados centígrados. Al recipiente A se agregan 20 gramos de sulfato de cobre 2. Al recipiente B se agregan 40 gramos del mismo soluto y al C 60 gramos. Si representamos esa situación en el gráfico podemos averiguar en primera instancia si cada una de las soluciones es insaturada, saturada o sobresaturada. Vamos con el recipiente con la situación del recipiente A. Tenemos 60 grados centígrados. El soluto de interés es el sulfato de cobre en la gráfica azul. Vemos que al recipiente A se le están agregando 20 gramos. En el eje Y los ubico hasta cortar con 60 grados centígrados. Nos da exactamente en este punto la situación del recipiente A. En el recipiente B estamos agregando 40 gramos. Me muevo horizontalmente hasta hacer el cruzar con 60 grados centígrados. Nos da exactamente cortando la gráfica y en el recipiente C de 60 gramos. Procedo de manera similar. Cruzo con 60 grados centígrados y me dan este punto exactamente. Una vez ubicados los puntos en el gráfico entonces vemos como partiendo del caso de la situación B vemos que ese punto A exactamente en el límite de solubilidad que serían 40 gramos. La cantidad máxima que se puede disolver de ese soluto a 60 grados centígrados. Por lo tanto esta es la solución saturada. El punto A está representando una solución insaturada por encontrarse por debajo del límite de solubilidad. Por el contrario se se encuentra por encima de ese límite. Entonces representa una solución sobresaturada. Nos piden además para terminar averiguar la cantidad de soluto que no se alcanza a disolver en el caso de la solución sobresaturada. Entonces si el límite de solubilidad está dado por el punto B que corresponde a 40 gramos máximos que se pueden disolver. Solo son 40 gramos los que se pueden disolver de los 60 que inicialmente se agregan. Por lo tanto no se alcanzan a disolver 20 gramos. Una vez se prepare la mezcla del vaso C tendríamos una disolución en esta parte de arriba con 40 gramos disueltos en el agua pero en el fondo del recipiente quedaría lo que se llama un precipitado con los 20 gramos que no se alcanzaron a disolver. Esto ha sido todo en esta ocasión. Hasta pronto y gracias por preferir química in situ. ¡Gracias!